Para promocionar el nuevo libro, Virus, un relato sobre el peligro de los rumores en las empresas, creamos una campaña que englobaba acciones online y offline. Todo comenzó con un e-mail que enviamos a trabajadores de numerosas empresas del país. En él, una empresa desconocida decía haber creado un potente generador de rumores con el que los empleados de todo el mundo podían crear su propio rumor y distribuirlo internamente entre sus compañeros de trabajo. Y así era. El e-mail llevaba a los usuarios a un minisite viral, generadorderumores.com. El usuario podía escoger un rumor de una lista de hasta 15 rumores. Probarlo. Ayer me dijeron que están controlando las llamadas de la empresa. Han pillado a uno que tenía una factura de 3.000 euros a un 9.06. Escribir los correos electrónicos de sus compañeros y enviárselos. El destinatario recibía un link que le llevaba directamente a una página donde podía escuchar el rumor que corría por su empresa. ¡Vaya putada! Me acaban de decir que a finales de año nos van a cogelar los sueldos y ni siquiera habrá cesta de Navidad. Y a su vez, tenía la oportunidad de generar él su propio rumor. En todo momento, el usuario podía consultar los detalles sobre el nuevo libro, Virus, y todo lo referente a su autor. Para apoyar la campaña online, se emplearon medios exteriores, vallas con los principales rumores del minisite y automóviles que circulaban por toda la ciudad. En solo tres semanas, la web tuvo cerca de 8.000 entradas y se reenviaron casi 5.000 rumores. Además, la campaña captó la atención de numerosos medios de comunicación que convirtieron el lanzamiento del libro en noticia. Gracias por ver el video.